¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el campo? Siempre me gusta aprovechar momentitos así para hablar de temas con respecto a la ganadería, ¿verdad? Y alguien me dijo Amigo, usted la verdad no ha visto una vaca de verdad lechera Y yo le digo, pues yo he visto ordeños y en nuestro canal hay bastantes videos de ordeños Y la verdad que la manera en cómo llenan ahí los baldes y todo eso Pues a mí me impresiona la verdad, incluso en algunos, ha sido en los tiangues donde hemos visto eso Claro, algunos, como siempre, hay opiniones, me imagino porque quizás sí ha pasado Que dicen, es que en los tiangues el truco es que la vaca que van a llevar La dejan sin ordeñar hasta sin ternero unos dos días Para que llegando allá, pues le saquen un montón de leche y se piense que quizás ha sido todos los días Pero, ahí estaría la estafa, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que yo me quedo con eso De que sí he visto muy buenos ordeños Pero alguien por ahí me hizo llegar un video Y la verdad está bastante impresionante Si tengo la oportunidad me gustaría mostrárselos Pero resulta que ahí salen ordeñando una quirolando Por eso es que el tema habla de las bondades del quirolando Y que ustedes nos confirmen si hacía Yo he visto quirolando, si he visto ordeñando esa raza quirolando Ahora, lo que miro en ese video Es que, por ejemplo, cuando están ordeñándola No se ve como tradicionalmente uno diría Y que saliendo un pringuitito Que generalmente así es No, ahí cuando la están ordeñando Sale un chorro de cada teta Como si usted ha abierto un chorro Lo abre a todo lo que da y empieza Pareciera que han roto la vaca Y se está derramando la leche Es que es una cantidad de leche que saca de cada jalada O sea, que ese balde se llena en un ratito Y hay que traer otro y otro Entonces alguien me decía Mire, estos son animales lecheros Porque la lechita sale, pero en cantidades Entonces ustedes me dirán Si realmente es así o ese es un punto y aparte Vamos a ver si un día puedo mostrarles el video Porque Porque no Bueno, no soy el dueño de ese video O sea, el amigo que me lo mandó Me lo mandó Pero no, tampoco él es el dueño Lo encontró por ahí Y con esto del YouTube Hay que tener ese cuidado De los derechos de autor Del material que se sube Uno tiene que asegurarse Que le autorizan a subir ese material Porque se expone, verdad Acá Ya YouTube tiene ese tipo de reglas Pero vamos a ver si conseguimos la autorización Y se los muestro Porque yo creo que eso va a explicarlo mejor Que mis palabras Aunque También mi objetivo Al estarles platicando esto Es que ustedes me digan Que realmente Cuáles son las bondades del quirolando Yo puedo decir Que entre otras cosas Y entiendo que es la productividad Que da el ganado europeo El Holten Con la resistencia del guiri Que el quirolando No es en sí 50 y 50 Las dos razas Sino que es 3 octavos de una 5 octavos de otra Y así es como Se saca la raza Quirolando Pero El asunto es Que ya en el momento De ordeñar Lo bondadoso que es Y realmente eso es De esa manera Así es que Nada más Eso quería Mencionar Pero también Quería decir Otro asunto Un comentario Que me llegó Que nos llegó ahí Sobre un video Que hicimos Es un video Que titulamos Como es correcto decir Si guir lechero O guir de características lecheras Y ahí nos apareció Un comentario Que a mi me parece Muy bonito Y quiero compartirlo Con ustedes Ahí nos dice el amigo El guir Dice En pocas palabras Es el único Cebu Que da lechero Incluso Y aquí pone datos Como promedio De 8 litros En pastoreo Lo compara con otros Como por ejemplo El brahman Dice que solo da De 5 máximo A 6 Y alcanza algo así Solo para alimentar Al ternero Y el sardo negro Es un cebu lechero Que da hasta 10 litros En pastoreo Pero que ya no es puro Ya es una raza compuesta En lo que se refiere A rusticidad Que es algo Que solemos alabar Del guir Dice que Los tres mencionados El guir El brahman Y el sardo negro La rusticidad La tienen los tres Pero la diferencia Es que el guir Aporta un poquito Más de leche Y luego recalca Lo que hemos dicho Obviamente en Brasil Han ido haciendo La selección Y han alcanzado Mejor producción Con el guir Y por eso Ha sido más cara La venta Y que bueno Que nos da este dato Porque Voy a hacer acá Un paréntesis A veces nos dicen Que El Hay guir Más barato Pero porque Algunos Tienen Lo caro Y aquí da una Muy buena explicación Que el que viene De Brasil Debido a que Seleccionado Y mejorado La producción Suele ser más caro Y yo entiendo Que hay Siempre Como decimos Y no quiero Pecar ahí De malinchista Pero nos dicen Que los salvadoreños Somos buenos Para eso Donde vemos Donde nos queremos Pasar de vivo Ya que el guir Que viene de Brasil Pues de repente Vino más caro Automáticamente Quizá Alguien dijo No pues El guir 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 De cualquiera Aunque no de Pero bueno Por esas razones Que ahorita Los ganaderos Con los que hemos Podido trabajar Ellos Dicen ¿Quién es el padre? De la madre Y ustedes mismos Escuchan Que muchos De esos nombres Son brasileños Son portugueses Como Zanzao Dogaviao Gabinete Y así ¿Verdad? Así es que Gracias por la explicación Amigo Nos ha dado Este tipo De explicaciones Nos abre Muchas Muchas perspectivas Nos hace entender Muchas Muchas cosas Y la verdad Que estamos Muy agradecidos Con este Comentario Así es que Las bondades Del guirolando Y El guir Que es el único Cebu Que da leche Como nos bien Nos explica Y si ustedes Tienen algo Que aportar Sobre estos dos temas Por favor Pongan en la caja De comentarios Ya ven que Esto nos alimenta Para seguir Seguir Rascándole A este ambiente Y eso es lo que Queremos Ir logrando Poco a poco ¿Verdad? Así es que A todos ustedes Queridos amigos Comenten Comenten Que yo los voy a leer Me voy a Documentar Con todo lo que Ustedes digan Para que así Podamos En un futuro Dar videos Informativos Como este Este no es de venta Es informativo Los imágenes Solo son con motivo De De tener algo Que mostrar Ahí Así es que Ahí los dejo Soy Ricardo Escobar Gracias por vernos En otro video De su canal El Salvador En el campo